Ande la atenta mirada, el mate amargo del gringo Flores lo sacó ahora hacia lo grande. Vamos a ver qué pasa, vas a saludar a la gente de Bellavita. Se colgó, lo colgamos, es bonita, mira qué campeñada, es para que se le aplaudan. Se llama Fatundo Roda, aplaudímelo, aplaudímelo, qué buena. Si volví más de un domingo, golpeado y con poca plata. Cuando llego hasta el panenque, los doloros se me pasan. Muchos no entienden por qué me gusta la jineteada. Si volví más de un domingo, golpeado y con poca plata. Cuando llego hasta el panenque, el corazón y hasta el alma se enloquecen por montanes. Y de sacarse las ganas, tal vez nunca entiendan qué. Me gusta la jineteada, las pasiones son pasiones. Y nadie puede recargar. Si lo siembra de granito, cosechará de acuñado. Dejando al camino a Raúl para que le sigan al tranquito. Para que del grande al chiquito lo sepa usted respetar. Solo sabe recular. De los machos y el cangrejo, gracias a Dios, papá viejo. Sin dejarse marotear. Gracias. 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 Gracias.